Ir a trabajar a diario posiblemente no es idea de diversión, y mientras que el trabajo no podría ser divertido, tampoco debería ser un lugar al que usted detenga. El sitio de trabajo deberá estar libre de riesgos contra la seguridad y la salud al mayor grado posible y se deberá proporcionar protección cuando exista un riesgo. También se le deberá brindar un ambiente positivo de trabajo y libre de hostigamiento. Desafortunadamente, muchas personas son sujetas a situaciones en el ambiente de trabajo que no son positivas o libres de hostigamiento. Se prohíbe el hostigamiento basado en raza, color, sexo, religión o nacionalidad en el sitio de trabajo, de acuerdo al Título 7 del Acta de los Derechos Civiles de 1964. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades, EEOC, fue creada al pasarse a esta acta para vigilar y aplicar las disposiciones del acta. Mientras que el EEOC aborda las varias formas de hostigamiento con los mismos enfoques y ejecución de la ley, este programa de capacitación solamente cubrirá el área de hostigamiento sexual. De acuerdo al EEOC, se reportan un gran número de casos de hostigamiento sexual cada año. El hostigamiento sexual es nocivo para la compañía en la que usted trabaje, sus empleados y usted. Este video de capacitación discutirá el hostigamiento sexual y le brindará el conocimiento necesario para definir el hostigamiento sexual, identificar a las víctimas y los hostigadores potenciales, identificar la conducta o comportamiento incorrecto en el sitio de trabajo, ayudar a prevenir tal hostigamiento, reportar incidentes de probable hostigamiento sexual y realzar las oportunidades de tener un ambiente positivo de trabajo. De acuerdo al EEOC, el hostigamiento sexual se define como todo tipo de insinuaciones sexuales indeseadas, peticiones de favores sexuales y comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual cuando el someterse a esta conducta se haya hecho y es explícita o implícitamente como un término o condición de empleo de un individuo. El someterse o rechazar este tipo de conducta por parte de un individuo sea usado como base para las decisiones de empleo que afecten a tal individuo. Tal conducta crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Generalmente reconocidos. Qued Pro Quo y ambiente hostil de trabajo. Qued Pro Quo. Esta frase básicamente significa algo a cambio de algo. Este tipo de hostigamiento es más fácil de identificar y normalmente sucede entre un supervisor, y un empleado. Por ejemplo, un gerente o supervisor le promete un aumento de sueldo, un ascenso, una transferencia, etc. a cambio de algún favor sexual o posiblemente se le ignore para un ascenso. No se le dé un aumento de sueldo, transferencia, etc. porque usted no quise hacer el favor sexual. En ambos casos, el hostigamiento sexual ha ocurrido. Se define como supervisor a alguien que dirija las actividades de áreas de trabajo de los empleados o que tenga la autorización para asumir o recomendar decisiones de empleo, contratación, despidos, ascensos, demociones y reasignaciones. Ambiente hostil de trabajo. Este tipo de acoso sexual es más difícil de definir, pero la mayoría de los casos de hostigamiento sexual caen bajo esta categoría. Los comentarios o conductas basadas en el sexo, material de orientación sexual u otro material ofensivo se consideran como hostigamiento cuando interfieran de forma irracional con el trabajo de un empleado y sean indeseables, serios o excesivos. Los comentarios o conductas también se consideran como hostigamiento si crean un ambiente de trabajo que sea intimidante, hostil u ofensivo. Los incidentes únicos o aislados de conducta sexual inapropiada por lo general no crean un ambiente que se considere como hostil. Una reclamación por ambiente hostil normalmente requiere de una prueba de un patrón de conducta ofensiva. Mientras más serio sea el hostigamiento, menor será la necesidad de mostrar un patrón repetitivo. Para que se considere como indeseable, seria o dominante suficientemente para que constituya un hostigamiento sexual, la actividad deberá ser suficientemente seria para que una persona razonable la considere ofensiva. Un concepto erróneo y muy común es el de que el empleado al que se le haya solicitado los favores sexuales es la única víctima en un caso de hostigamiento sexual. En muchos de los casos, habrá más de una sola víctima cuando ocurre el hostigamiento sexual. Cualquier empleado que haya sido echado a un lado a la hora de un ascenso debido a que otra persona la haya recibido gracias al hostigamiento del Quid Pro Quo, también es una víctima. Si se ha creado un ambiente hostil de trabajo debido a las acciones indeseables de una persona, entonces sería posible que más de un empleado se vea afectado. Por ejemplo, si un empleado siempre cuesta chistes de mal gusto con contenido sexual durante la hora del almuerzo, algunos empleados se podrán incomodar por los chistes. Más de un empleado se ve afectado y podría alegar un hostigamiento sexual. Una víctima es aquella que sea afectada negativamente por un hostigamiento sexual en el sitio de trabajo. Las víctimas del hostigamiento sexual pueden ser hombres o mujeres. El hostigamiento puede ocurrir entre personas del sexo opuesto, hombre a mujer o mujer a hombre, así como también entre personas del mismo sexo, hombre a hombre o mujer a mujer. El hostigamiento puede provenir de muchas fuentes y aún externas al trabajo. Gerentes, supervisores, compañeros, clientes, vendedores, proveedores, choferes de reparto, contratistas y representantes de ventas, todos estos podrían ser capaces de incurrir en una conducta de hostigamiento. Nuestra sociedad en muchas formas es de tendencia sexual. Usted verá material sexualmente sugestivo en muchas áreas de la vida, incluyendo libros y revistas, publicidad, películas, internet, programas de televisión y radio. Nuestras ideas, pensamientos y acciones son influenciadas por lo que vemos y escuchamos. Muchos de los comportamientos y actos que se presentan en los medios no son adecuados en el sitio de trabajo y podrían constituir un hostigamiento sexual. Usted como empleado debe comprender algunas de las cosas que usted puede hacer y decir en casa o con amigos fuera del trabajo no son aceptables en el trabajo. Muchas acciones en el trabajo se consideran o podrían ser consideradas como formas de hostigamiento sexual. Estas acciones incluyen pero no se limitan a mirar o ver de forma lasciva, hacer comentarios insultantes acerca de la apariencia de alguien, su ropa o su físico, tocar, pellizcar, acariciar o frotar a alguien de forma tal que cause una sensación incómoda, contar chistes de contenido sexual o insultante o hacer señas sexuales, mostrar material de contenido sexual tal como pósteres o calendarios. Enviar material de contenido sexual en e-mails, cartas o notas. Usted es responsable de sus actos en el trabajo. Las cosas que diga y haga afectarán a todos a su alrededor. Debe tener en mente que las personas con las que trabaja no son usualmente parientes o amigos con los que usted pase tiempo fuera del trabajo. Ellas pueden tener diferentes opiniones y creencias que usted referente a diferentes cosas. Algunas cosas no podrían ser ofensivas para su familia y amigos, pero sí para sus compañeros. Usted debe mantener un comportamiento neutral en el trabajo en el sentido de no ofender, intimidar, lastimar y o avergonzar a sus compañeros. Además de mantener su conducta correcta en el trabajo, usted deberá estar alerta de la conducta incorrecta de otros en su sitio de trabajo. La mejor prevención es ser proactivo. Informe a los demás si usted cree que se están pasando de la raya. Muchas veces la persona con el comportamiento incorrecto no se da cuenta que le está ofendiendo a usted y a los demás. Cuando se les pide que se detengan, la mayoría lo harán y se sorprenderán que le han ofendido a usted u otros. Si la persona no se detiene, entonces usted deberá reportar inmediatamente este comportamiento a la persona que su compañía haya designado. Su compañía debe contar con por lo menos dos personas a las cuales usted puede reportar un hostigamiento. Usualmente, su gerente o supervisor inmediato es una y la otra es un funcionario de recursos humanos. Estas personas serán mencionadas en la política de su compañía sobre el hostigamiento sexual. Su compañía deberá contar con una política sobre el hostigamiento sexual que lo prohíba estrictamente. Usted deberá haber recibido la capacitación sobre la política después de su contratación. También se deberá proporcionar capacitación adicional de acuerdo a las guías de capacitación de su compañía. La política de la compañía deberá enlinar muchas áreas importantes que usted como empleado tenga que comprender, saber y obedecer. Algunas cosas que la política de su compañía deberá cubrir incluyen la definición de su compañía del hostigamiento sexual, regulaciones en materia de la indumentaria adecuada, comportamiento en el sitio de trabajo y objetos personales, fotos, calendarios, revistas, etc. Nombres y departamentos del personal adecuado al cual los empleados puedan reportar un hostigamiento probable, declaraciones que garanticen la confinacidad de las quejas, declaraciones que garanticen que no se permitirán ningún tipo de represalia, procedimientos para las quejas, remedios probables y procedimientos correctivos disciplinarios. El hostigamiento sexual puede tener efectos negativos a largo plazo y podría ser difícil de reponerse para todos aquellos involucrados. El hostigamiento sexual puede causar un gran daño a una persona, su familia, compañeros de trabajo y la compañía. Existe un sentimiento de culpabilidad y vergüenza que las víctimas sienten equivocadamente. Estrés, ira, frustración, impotencia, depresión y desesperanza son algunos otros sentimientos que la víctima podría sufrir. La familia de la víctima también podría tener muchos de los mismos sentimientos y problemas que las víctimas sufran, ya sea como resultado directo del hostigamiento o debido a que un miembro de la familia tenga que lidiar con el hostigamiento. Muchas otras experiencias negativas son posibles, tales como problemas económicos, malestares físicos y problemas con sus relaciones. El hostigamiento sexual también puede ser dañino para la compañía. El hostigamiento puede tener el mismo efecto emocional y físico sobre los compañeros de trabajo de la víctima. Además, la moral entre los empleados declina. La producción se verá afectada, se podría poner en juego la reputación de la compañía y los litigios y compensaciones podrían incurrir grandes cargas económicas. ¿Qué puede usted hacer si cree que haya sido víctima de un hostigamiento sexual o si usted haya sido testigo de uno? Como mencionamos anteriormente, primeramente usted debe informar a la persona que le haya ofendido que sus actos la han ofendido y de que quisiera que los termine. Muchas veces esto solucionará el problema y no será necesario tomar más medidas. Si no se siente cómodo al confrontar a la persona o si su comportamiento es atrevidamente inapropiado, usted deberá informar inmediatamente a la persona que su compañía haya designado. Si usted y el representante de la compañía creen que los actos no hayan sido con la intención de hacer hostigamientos por naturaleza, el representante de la compañía discutirá el asunto con la persona e insistirá que este comportamiento desista. Nuevamente, no será necesario tomar más medidas si el responsable suspende su comportamiento inadecuado. Si los actos son atrevidamente inadecuados, entonces el representante de la compañía deberá iniciar la labor de investigación del incidente inmediatamente después de haber sido notificado. Para auxiliar en la investigación, usted deberá poner por escrito toda la información concerniente al incidente, incluyendo fecha y hora del incidente, sitio en donde el incidente sucedió, las personas involucradas y cualquier probable testigo, descripción detallada de lo que sucedió y cualquier otra información pertinente que ayude en la investigación. La política de su compañía sobre hostigamiento sexual delineará los pasos exactos que se seguirán durante este tiempo. Los pasos para detener los actos indeseables y asegurar su bienestar o el de la víctima deberán ser la primera prioridad del proceso, seguido por investigación de los hechos. El tiempo que se necesite para efectuar la investigación dependerá de las circunstancias particulares del caso. Usted puede confiar en que las medidas que se tomen durante la investigación no le deberán afectar en forma negativa. En el caso de que se descubra que haya sucedido un hostigamiento sexual, las medidas disciplinarias tomadas contra el hostigador no le afectarán a usted de forma negativa. Las medidas se tomarán para regresarle o a la víctima al puesto que usted ocuparía si no hubiese ocurrido el hostigamiento. Estas medidas también podrán incluir una disculpa por parte del hostigador, reincorporación, ascenso, aumento de sueldo, reposición del tiempo deducido y corrección de cualquier otro efecto causado por el incidente. Su empleador toma muy seriamente este asunto y tomará todas las medidas necesarias para no solamente crear un ambiente de trabajo seguro y libre de hostigamiento, sino también corregir cualquier situación que ocurra. Este programa de capacitación le ha proporcionado alguna información importante acerca del hostigamiento sexual. Usted como empleado puede hacer una diferencia en el sitio de trabajo. Manténgase alerta siempre de que sus actos, vocabulario y efectos personales afectan a sus compañeros. Tenga cuidado de no ser algo que pudiera ofender o pudiera ser malinterpretado como hostigamiento. El hostigamiento sexual puede ser muy perjudicial para todos los involucrados. Si usted ha sido testigo de un hostigamiento o se siente hostigado, pida a la persona que desiste este comportamiento ofensivo. Si esto no corrige la situación, repórtelo inmediatamente al personal adecuado. Su compañía quiere que usted esté seguro en el trabajo y tomará todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y eliminar el hostigamiento. Todos se beneficiarán de un sitio de trabajo libre de hostigamiento sexual. Gracias por ver el video.